El tribunal de la competencia dice que va, si cómo vais a poner el precio a algo que es un producto básico que la gente come, y ahí nosotros qué hacemos. Es la desesperación de un sector que empieza a tomar medidas límite. Este ganadero ha tenido que sacrificar a dos de sus vacas todavía en edad de producción. A cambio le han dado 600 euros. Pero es que las vendes como último recurso para hacer frente a los pagos de los recibos. Se va seleccionando aquellos animales, como todo, aquellos que menos te gustan o que a pesar de dar buena producción, pero llegará un momento en que van a ir los buenos y los que haya. En los últimos tres meses las vacas de ordeño enviadas a mataderos se han disparado un 10%. El bajo precio de la leche y el constante incremento del coste de los piensos son las causas. Las consecuencias, obtener liquidez y poder seguir alimentando al resto de su ganado. Pero eso a corto plazo. Porque al final te quedarías sin vacas, tendrías que volver a comprar vacas. Y claro, una vaca de estas en matadero son 300, 400 euros. Pero en el mercado son 1.800, 2.000, 2.200. Es una espiral que nos vamos más al fondo todavía. Y las cuentas seguirán sin dar, dice, mientras el kilo de pienso cueste 37 céntimos y el litro de leche.